está grabando hasta luego que ha salido solo salí con Manolo a tomar un café papicero ahora no me toques mucho freno como te hace el Julen cuando vas con el Spray ¿Has hecho el recuento de cuántas motos somos? por ahí, ¿no? hombre aquí hay alguna más que no es vamos a tomar un café de tapis no se puede bajar de este volante más a la derecha está bien, pues vamos a ver Santi está sudando la gota además si trae algo de subida y tal y creas que no, para, pero en marcha vas bien, en marcha te entra al aire bueno, yo iré el martes buenas tardes, estamos aquí en el avebradero para tomar algo porque sudamos mucho y ahora iremos para otro lado ¿cómo ves la subida a Fuente de Miguel? tranquilo, de paseo sí, 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 estoy peinado mucha moto hoy, ¿no? iré atrás porque si no nos calentamos si no nos calentamos palos rezagados ¿qué pasa? hay barra libre en el bar, si queréis no jodas todo gratis, todo gratuito ah, bien, bien ah, bien, bien ahí está mi moto, ahora a la recta hacia el sin apago de curva ahí me han trabado esto a mí me molaban las S había luego una de derechas y luego la bajada siguiente que es la de izquierdas eh, eh, esa, esa es la guapa esa es la guapa uh, pantalla está arriba no, tiene bonita, luego la contrarresta la de izquierdas jajaja si, joder pero lo tienes que hacer más disimulado joder, ya no sale la seco, ya, seco ya es hora, eh joder, ya me estaba quedando de lado ¿ya los has fundido, seco? sí oye a ver yo conozco el modelo siguiente siguiente a ver ¿qué le causa? está siendo a mitad de precio es un video yo me siento yo me siento no, 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 no no, 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 no Mirad con este pepino, ¿eh? José, ¿cómo ves el día de hoy? Bueno, espectacular, ¿eh? Soleado ¿Esto se llama el veranito de San Miguel? San Martín ¿San Martín o San Miguel? San Miguel Puede ser uno de los dos ¿Cómo ves la subida a Fuente D? Bien, ¿no? ¿Carretera bien? Desde aquí se ve poco Pero bueno... Pero bien, ¿no? Yo creo que si no encontramos tráfico... Yo creo que estará despejado y estará bien, ¿no? Estará bien Mucha moto, ¿no, José? Demasiado igual ¿Has hecho el recuento de cuántos somos? No, pero como veinte ¿Tantos? Como veinte ¿No estás grabando todo eso? ¡Corta eso! Joder, no grabe esto Dime Mira, uno, dos, tres, cuatro... Sí, pero ¿aquellas ya han venido con nosotros? Coño, claro Lo que pasa es que no les hemos visto que iban delante Seis, siete... Doce... Trece... ¡Santi! ¿Santi? ¿Vas a subir con nosotros para arriba? Hay 22 motos... ¿Hasta? Pero esa carretera para ti... Es muy lenta para ti